El sentimiento nacionalista que provocó el desmembramiento del imperio otomano en estados nación independientes también actuó como fuerza unificadora. Así, en el siglo XIX se formaron los estados nación de Alemania e Italia. Hasta finales del siglo XVIII, la región que hoy conocemos como Italia estaba dividida en reinos, principados y ciudades-estado. En 1795, Napoleón Bonaparte invadió la península y creó un imperio republicano que apenas sobrevivirá 20 años. Con su derrota, las grandes potencias dividieron el imperio en un mosaico de estados independientes durante el Congreso de Viena de 1815. A pesar de ello, la idea de una única nación italiana contaba con un respaldo popular muy amplio. La sociedad revolucionaria conocida como los carbonarios instigó la unificación nacional y organizó revueltas. En 1831, el escritor y patriota italiano Giuseppe Massini formó el movimiento político Joven Italia, que profetizaba una nación italiana independiente, libre y republicana. Los políticos e intelectuales italianos no tardaron en aprovechar esta oportunidad. Camilo Benzo, conde de Cabur, primer ministro de Piamonte, en el norte de Italia, provocó la guerra con Austria en 1859 y promovió el resurgimiento o renacimiento de Italia. La política de Cabur se basó en 1. Renunciar a una revolución entre italianos. 2. Abolir el absolutismo e instaurar el liberalismo. 3. Expulsar a los extranjeros con ayuda de alianzas externas. 4. Crear un frente antiaustriaco. Con la ayuda de Francia, Piamonte rechazó a Austria, lo cual permitió a Cabur controlar la mayor parte del norte y centro de Italia. Al año siguiente, en 1860, el carismático patriota Giuseppe Garibaldi invadió el sur de Italia con un ejército de miles de voluntarios llamados Camisas Rojas y conquistó Sicilia y Nápoles. Estas regiones se unieron a Piamonte y en 1861 se proclamó a Víctor Manuel de Piamonte como rey de Italia. En 1866, gracias a la ayuda que había prestado Italia a Prusia en una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino. Y en 1870, Roma se convirtió en la capital del reino italiano aún con la oposición del papo. Para 1871, con la disolución de los estados pontificios, la unificación de Italia estaba prácticamente completada. El Vaticano, en Roma, se quedó como una de las pocas entidades independientes. .